Hoy tenemos que construir un foodtrap pero solo me sirven jugadores de la liga española Le damos la bienvenida a la liga, ¿no? Este fin de semana empieza, yo tengo 100% convencimiento de que este año la ganamos Pero, pero vamos, absolutamente La confianza que tengo es brutal, todavía no ha empezado la primera jornada, 11 de agosto Y ya te lo digo yo, ahora que el Barça este año gana la liga Con el entrenador alemán vamos a arrasar Y donde quiero arrasar también es en el foodtrap de hoy Donde solo valen jugadores de la liga española Pero tenemos que completar un tablero de foodtrap bingo Que yo creo que es el más difícil que hemos hecho Por supuesto tenemos la primera casilla, la más importante 11 jugadores de la liga en el 11 titular Tienen que estar sí o sí Y las demás son muy fáciles de entender Tampoco la voy a explicar porque me voy a estar dos horas Lo que sí que hay que explicar son las reglas Y es que esta carta de Mbappé sí me sirve para el 11 titular Pero esta otra no me serviría, la del Toti Ya que está con el club del PSG Y esta pues está cuando estaba en el Madrid Así que solo me sirven las cartas que estén con escudo de la liga Y lo que me sirve también son las leyendas Pero que hayan jugado en la liga Como este Ronaldo Nazario Este Messi no me sirve porque no es una leyenda Y actualmente está jugando en la MLS Yo creo que la regla se ha entendido Tiene que tener logo de la liga Y si es leyenda que haya jugado la liga Vamos a tener tres intentos Y vamos a por el primero Con las formaciones Hostia No me convence ninguna realmente 4-4-1-1 Venga va Es el primer intento Puede ser de tanteo O puede ser gordo Puede ser gordo Ojito Fernando Hierro me viene perfecto Sobre todo porque es leyenda Marcamos la casilla de una leyenda Que haya jugado en la liga Así que buen inicio Fernando Hierro es una leyenda del Real Madrid Pero la casilla de Real Madrid Tiene que ser actual Jugador del Real Madrid actual Vamos con el portero Y en el portero Vale Aquí empezamos a cagarla No tenemos ningún jugador de la liga Si que es verdad que esta es de la liga Pero es de la liga femenina Yo estoy contando Los de la primera división española Por ejemplo uno de segunda Tampoco me serviría Así que voy a pillar el de más media Para tener media de general De global Pero no lo voy a poder usar En el once titular A este portero mexicano Vamos a acompañar a Hierro Con Con cosas que no me sirven Si ya te digo yo Que esto va a ser complicado Hemos empezado demasiado bien Con ese Fernando Hierro Vamos a la tela de izquierda Un Roberto Carlos sería la hostia Bueno Menos mal A ver No me gusta la media Pero me renta Fran García Porque marcamos ya definitivamente La casilla de dos españoles Y marcamos la casilla De jugador del Real Madrid actual Pero la media no me ha gustado un pelo Pero bueno Hemos marcado casilla Que es lo que importa A ver lateral derecho Bien de marcos Encima es el que más media tiene ahí Empatado con otros dos No con cuatro Lástima que no hay casilla de Atleti Club Hay del Atlético de Madrid Pero de Atleti Club no Vamos al MI A ver que nos ofrecen En el MI En el MI firmamos Un Nico Williams De 97 Espectacular Ojo Que marcamos casilla La del más 96 De jugador de la liga actual Más 96 Nico Williams Tiene 97 ¿Jugarán el Barça Nico Williams? Tiene pinta Que a día de hoy no Pero yo confío hasta en el último segundo MD Es imposible mejorar ese Nico Williams Es imposible Ah no No, no, no Al palo amigos McManaman Jugó en el Real Madrid Pero aquí sale con logo de la Premier League Así que no lo podemos coger A ver Poder coger lo puedo coger Pero no lo podría usar en el once titular Así que voy a coger el de más media Sané Ojo los mediocentros En los mediocentros en la liga siempre ha habido jugones Que reparten Y aquí no reparte nadie Si está Miquel Merino Si está nuestro héroe Miquel Merino Tío, pero me tiene que salir jugador del Barça O del Atlético de Madrid Venga, que salga aquí Hostia, nada de la liga Y vamos al pelón del Nottingham Buah Ese de Johan Cruyff Sería espectacular Suele salir mucho, tío En foodrass Suele salir mucho Suele salir ¡No! ¡Bueno! Messi, no lo puedo coger Sí La máxima leyenda de la liga no se puede coger Porque está ahí con el logo de la MLH Pero este sí Pusquitas de 94 Leyenda blanca Me renta una barbaridad Vamos con el delantero centro Quiero a Ronaldo Nazario Quiero a Ronaldo Nazario Quiero a Ronaldo Nazario ¡Oh, Fernando Torres de 95! ¡Es espectacular! ¡Vaya sacada! Fernando el niño Torres de 95 Acabamos el 11 titular Pero nos damos cuenta de varias cosas Que la química está muy lejos Pero no tanto Lo que sí que está lejos es la valoración Lo de cumplir 11 jugadores de la liga Yo creo que podemos Todavía necesitamos quitar de en medio unos cuantos Exactamente 1, 2, 3 y 4 No son tantos Robert se puede ¡Vamos a ello! ¡Vamos abajo! Y abajo tenemos una cuña ¡Aaaah! ¿Cuña? ¿Pero lateral izquierdo? Lateral izquierdo ya tengo ¿Y esta cuña dónde puede jugar? DMI ¡Eh, eh, eh! Pero Nico Williams ¿Podrá jugar de MD? Claro, y meto a cuña de MI Me la voy a jugar, eh Vamos a ver Nico Williams ¡Puede jugar de MD! ¡Claro que sí! Va, 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 va Dame un jugador del Barça Un jugador del Atlético de Madrid ¡No, no, no, no! ¡No, sí! ¡No! ¡Esta duele! Duele por esto El Aramburu de 95 de media Lo estaríamos dejando escapar Encima puede jugar de central Una posición que tengo que sustituir Porque tengo ahí a Kimpembe Pero este Gunde es de mucho menos media Pero es del Barça Y marcaría la casilla del Barça Y está costando que salgan jugadores del Barça Tío, pero es que este 95 Y lo puedo meter, eh, en el 11 Me la juego Este tío tiene que estar en el 11 Sumado más 2 de química Eso sí, la media 91, eh Necesito más media A pesar de sacar ese 95 Necesito más media ¡Dame media! ¡Dame! ¡No! ¡Bah! Nos han dado mucha media Pero este men No puede jugar en el 11 titular Subierto, pillamos media Vale, Barça o Atleti Barça o Atleti Barça o Atleti Barça o Atleti Efectivamente no ha jugado en la Liga 5 Pero sí que puede estar En el banquillo para la media Le va quedando menos Sobre todo el tema del portero, eh El tema del portero me da miedo Porque necesitamos sacar un portero de la Liga Sí o sí Porque si no a la química No llegamos ¡Jan Couto! Pero es que en la posición de Jan Couto Estoy más que cubierto Va, va, va Un MC Un MC del Barça o del Atleti Un MC del Barça o del Atleti Y esto es una peche a la gorda, tío Mira aquí vamos bien Pero se están yendo las opciones No voy a pillar a Messi Que es el que más media tiene A un puntito de la 93 Pero es que tengo que ir A este MC Y al portero Y sacar un jugador del Atlético Y otro del Barça Es imposible ¡Neeh! Confío cero Confío cero Confío cero Confío cero ¡Noooo! ¡Pedri! ¡Cuidado a esto con el bacalao, eh! ¡Pedri! ¡Ojo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Llegamos a la química A ver Vamos por paso Casilla del Barça Tachada Casilla del 33-33 Marcada también Me falta uno Para completar el once titular de la Liga El portero Y la casilla del Atlético de Madrid Y llegar a 93 de valoración ¡Uno black! Y lo tenemos, amigos Vamos a seguir abriendo Me dejo la opción del portero Porque todavía está la del portero Por aquí tenemos ¡Hostia, David Beckham! ¿Puede jugar de MC? Este Beckham puede jugar de MC Pues vamos a mejorar, eh Vamos a mejorar la media Porque lo metemos aquí por Merino ¡Ojo! Porque podemos ¡No! ¿No llegamos a 93? A la espera del portero Quiero mejorar el lateral izquierdo Da un Robertito Carlos Bueno No hay nada de la Liga Pero te pillaste el 95 Para la media, para abajo Y sí Vale Tenemos un 93 de valoración Y está hecho Necesito ahí a Ollac, amigos Necesito ahí a Yano Ollac A ver, aquí que me dan Bueno Un Galliá Mira, Galliá sí lo puedo usar Y mejoro al lateral izquierdo que tenemos Espectacular La 93 sigue Y aquí es que eso, Ollac Es Yano Ollac O muerte Me sale un Courtois Un Ter Stegen No me sirve Tiene que ser portero del Atlético de Madrid Yano Ollac Aparece 3, 2, 1 ¡No! Era la única opción, Ollac Y no salió Y el FUTRAF lo tiene casi todo Tiene la 93 de valoración requerida El 33 de 33 Tenemos todas las casillas marcadas Menos la del Atlético de Madrid Y la de tener 11 jugadores de la Liga en el 11 titular Porque nos ha fallado el portero Vamos a por el segundo FUTRAF Y te juro, como me salga un portero de la Liga Lo cojo inmediatamente ¡Se viene el segundo! ¡A ver! Me voy con esta Con la 4-3-3 Con tensión Con mucha tensión Vamos con los capitanes Y ojo Porque tenemos dos opciones Tenemos a Tizankov Y a Sorlo Te voy a pillar a Tizankov Bueno, ahí tenemos un jugador de la Liga No marcamos casilla Pero tenemos ¡Oh! Cuidadito Porque está el buitre Es que podría marcar varias casillas Y sumar Pero es que Vini Creo que la del club es una de las casillas más difíciles Así que voy a coger a Vini Junior No marcamos casilla Jugador del Real Madrid actual Vamos con el DC Por ahora dos de dos en jugadores de la Liga Pero ¿pa' qué hablo? Pues mira, pillo el de menos media 79 Y me voy abajo y te lo cambio ya Te lo cambio rapidito Ese 79 de ahí Con un DC de la Liga que tenemos Teníamos Porque Benzema ahora está con los camellos Me pillo el de 96 para la media ¡Aaah! Es que antes también Empecé bien y ya luego se truncó ¡Espia! ¡Oh! ¡No! ¡No! Fabián, ¿por qué no jugaste la Liga? 97 aquí que no puedo coger Tenía que haber cogido la leyenda Ahora no paran de salirme jugadores del Madrid Voy a pillar a Federico Valverde Tiene más media Encima Jude Bellingham Hay más chetados que ese Vamos con Fede Vale, ven, ven Robert, no te quejes Llevas tres de cuatro jugadores de la Liga Se puede venir otro Se vino otro Importante Porque es español Moncayola de los Asuna Bien No es el mejor de la historia Pero me sirve Esto no me sirve nada No me sirve nada Así que pillo este para la media A ver Le hacen al izquierdo Tenemos Tenemos ¡Uh! Duro, eh Tener a un Totti 94 Y tener que pillar a Gallagher Pero no No es duro No es duro Porque aparte que sirve para el once Sirve para marcar la casilla de los dos españoles Vamos a ver Oye, y las leyendas Pues toma leyenda, Robert ¡Boo! No podemos pillar la mastocha de 97 Pero sí a Mascherano Porque Carlos Alberto no ha jugado la liga Pero Mascherano sí Jefecito Mascherano de 96 Marcamos la casilla de la leyenda Barra y cono Buena esa del jefecito Buenísima esta también ¡Existen! A ver Me da rabia No pida que esté al lado Porque es el Mascheting Tenemos lo que nos faltó anteriormente Jugador del Atlético de Madrid José María Jiménez Otra casilla marcada Cuidado, eh Que vamos volando Ahora me va a joder el Barça Ya lo verás tú Me va a joder el Barça O no O no O no O no O sí Hay tiempo, hay tiempo Hay tiempo Pillamos el de más media Hostia, el portero Hay que sacar el portero de la liga Me da igual que tenga 77 Me da igual Me da igual No, tío Me dan 77 de mierda Ni esos 75 y ninguno de la liga Vale, Robert Estamos bien Pero tampoco tanto, eh 22 de química 89 Valoración muy lejos De la 93 No sé yo si estar tan alegre Esto hay que mejorarlo Bastante más ¡Qué bueno! ¡Me hiciste! ¡Ay, cabrón! ¿Esto qué hago yo aquí? Pillo a Cruyff O sea, Robert Es que Isco No, 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 no Que Isco, niño Johan Cruyff de 98 Y a tomar por saco Que me sumo ahí química Me sube la valoración a 91 De 89 a 91 E Isco va a salir ahora Sin ningún tipo de duda Ahí lo tiene Pues, eh, no tenemos nada Que nos interese Me pillo la de más media Jugador del Barcita Jugador del Barcita Podría salir Podría salir Ex-jugador del Barça Nos ha tocado Patrick Cruyff Que lo voy a pillar Vamos Y vamos Que nos vamos ¡Y ahora sí saliste, cabrón! Ahora sí Cuando ya tenemos jugador del Atleti Pero bueno Es portero de la liga Que no teníamos Vale, me sirve Más que me sirve Mejoramos la media Que estábamos muy mal Mira, ya nos ponemos con 92 En dos cartas Hemos subido de 89 a 92 Pero necesito MCs de la liga, eh Un lateral derecho también Jugador del Barça Estoy lejitos, eh Estoy lejitos Ojito a Nico Pero Nico No necesito a Nico Pero lo voy a pillar A no ser que juegue de MCs No, ni de coche, claro Y Tizankov Por la cara ¡Eh! Pero Tizankov sí Esa no me la esperaba, eh Esa no me la esperaba ¡Ay, qué bonita! Dime que Moncayola puede jugar de MCs de... ¡Sí! ¡Qué buena! A ver, no es lo que más media tiene Pero tenemos 92 de valoración Que hay que quitar a ese Moncayola No creo que lleguemos a 93 Va, 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 va Jugador del Barça Jugador del Barça Jugador del Barça Jugador de mis cojones Va, 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 va Barça, 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 Barça Dennis Bergkamp Nos quedan solo 4 opciones Necesitamos jugador del Barça Y si es lateral derecho, perfecto Porque ya tendríamos los 11 de la liga ¡Barsita! 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 ¡Barsota! Me acabo de comer una tremenda mierda Me voy a quedar a uno Voy a abrir el portero Que el portero ni me va ni me viene ¡Ay! Y ahora ¡Sí que me va! ¡Sí que me va! ¡Barsita Ter Stegen! Vale Marcamos casilla del Barça No lo voy a poner de titular Porque está ya no black La media No llegamos a 93 No llegamos a 93 No, yo creo que llegaremos Hay que sacar un lateral derecho Que juegue la liga Eh, tenemos dos opciones, eh Porque creo que aquí puede salir laterales ¿Lo descubrimos? No Son MCs Son MCs De Jong puede jugar de MCD No Pero Gundogan debería Vale, Gundogan sí Lo voy a coger Lo metemos aquí por el MCD Mejoramos media Llegamos a 93 Dime que sí, dime que sí No llegamos No llega ¡Así que llegamos! Casilla de 93 de valoración Marcada también Bueno, falta uno Pero yo creo que la tenemos Un lateral derecho de la liga Y lo completamos Por favor Por favor Te lo pido Te lo pido Por favor ¡Dámelo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Michael Laudrup ¡Bugó en el Barça! Es Michael, ¿no? No es el hermano Eh, sí Ahí está Michael Laudrup Leyenda blaugrana Me ha bajado a 92, eh La valoración Espérate que esto no me gusta ¿Cómo? No me jodas No me jodas Hostia, terrible Esta no me la esperaba, eh Toda la chicha la tengo ya en el banquillo Lo único El Kluivert De 89 Por el de 88 Por un puntito No creo que me suba a 93 Madre mía Qué cagada Madre mía Qué cagada La valoración me ha jodido ahora No te lo puedo creer Kluivert Actualizamos Y no Lo teníamos todo Todas las casillas marcadas Vaya mamada más gorda, chaval Esto sí que no me lo esperaba yo Tocado pero no hundido Se puede Última oportunidad Tenemos las formaciones Y creo que me voy a quedar con la primera La 4-3-3 clásica Porque lo demás no me interesa Let's go Capitanes A ver Qué sacamos Bueno No es el mejor Johan Cruyff Pero se coge 93 Y marcamos Primera casilla Leyenda de la liga A ver Para acompañar a Johan Cruyff Tenemos Tenemos a Ronaldinho De 98 Qué bonito Qué bonito Pero amigos Cogemos a Joao Félix Que es del Barça Y hay que marcar casillas Así que marcamos Que no, que no Qué broma Pillamos al gaucho Vámonos Seguimos Extremo derecho Vale Vale Voy a Esta sí Esta no va a ser de broma Garrincha Quedaría bonito Tres leyendas ahí Espectaculares Pero tenemos que pillar a Rafinha Para marcar ahora Así nuestra segunda casilla Esto está quedando espectacular Vámonos Al MC Abrimos Y tenemos Vale 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 no Cabrón Pensaba que era Jus Bellingham Es el hermano Me han estafao Bueno no pasa nada Pillamos a Pedri Y aquí que tenemos Bueno Bueno No está mal No está mal Clarence Hidor Leyenda del Madrid Que cogemos Por ahora los 5 jugadores Que tenemos en el 11 titular Se pueden utilizar Pero Pero aquí ya no Debería coger la de 92 de media Que es la que más media tiene Pero se viene Se viene Vamos a pillar la que menos media tiene Estrategia pura y dura Para que ahora me den algo gordísimo No vamos al lateral izquierdo Ahora me dan Roberto Carlos 100% Banda izquierda Ronaldinho y Roberto Carlos Lo veo Ahí lo tienes Ahí lo llevas Ay que cabrón Bueno menos mal Acuña Menos mal Acuña Porque me han ayudado Ancelo del Manchester City Nos quedamos con el Torito Acuña Quitando a este medio centro Por ahora todo pleno de la liga Vamos con los centrales Vamos Marcamos otro casilla Nos queda ya solo de clubes El Real Madrid Lo cogemos Y acompañándole podría venir Un Antonio Rudiger Un Militao Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Militao No es el mejor Militao de la historia Me he rentado para marcar ya La casilla de club que me faltaba La del Real Madrid Se viene liga Se viene liga Se viene liga No me jodas Bueno Bueno si 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 Héctor Bellerín El Sojas de Héctor Bellerín Perfecto Y segundo español Es verdad Marcamos casilla De dos españoles actuales Que jueguen en la liga Y finiquitamos el once Con el portero Donde la saca la máxima Ter Stegen de 90 Diez de once De jugadores de la liga Que se pueden usar La mala noticia Es la valoración Verás tú que la valoración Nos jode como antes Lejos de la 93 Muy lejos Lo bueno es que tenemos Mucho margen Que solo necesitamos Un jugador de la liga Y tenemos todo esto De aquí abajo por abrir Confía Robertinho Oh No 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 Que si Que si Jaixinho Jaixinho jugó en el albacete Es leyenda de la liga No Te imaginas No es leyenda de la liga Pero yo lo cojo igualmente Pero mira que bonito quedaría ahí arriba Seguimos abajo A ver Que tenemos por aquí Hostia Bueno En las mismas Vamos a por el de más media 96 de media Di Marco Y seguimos por el tercer reserva Vamos a ver Que tenemos No 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 O si No No Riquelme no lo podemos meter en ningún lado O ADMI MCOE Y nada Lo cojo igualmente Seguimos Jugador del Atlético de Madrid Ya tenemos ¿Qué es esto? Dibala de 96 Y nada que podamos usar Bueno Para la media viene bien este Dibala Como portero ya tenemos uno que nos cunde Vamos a sacarnos de en medio este portero El portero suplente Y a ver si suena la flauta con un Oblak No Bueno Pidamos a Van der Sar Buena media Lo cambiamos por Jensinho Y esto debería subir Debería y subió 90 de media Vamos Seguimos Seguimos Sí Qué bonito Qué bonito Rüdiger Lo cogemos Y Y ojo a esta Porque si lo metemos de central Y a Militao Que puede jugar de lateral derecho Mejoramos al Sojas de Belle ¿Cómo? Que este Militao no puede jugar de lateral derecho Bueno No pasa nada Metemos igualmente a Rüdiger Porque estamos mejorando la media Pero no tanto como a mí me gustaría Vaya estafada Rüdiger tampoco puede jugar de lateral derecho Lo vamos a dejar ahí Me da igual Ya no me voy a dejar ahí a Bellerín Me han estafado ahí con Militao Y aquí Aquí también me acaban de estafar Te voy a pillar el de menos media Sí, 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 sí Se viene estrategia A pesar de coger la man Tenemos el 91 de valoración Metemos a Bellerín Vamos a hacer bien la química Quitamos a Militao Dejamos a Jiménez 91 de valoración Se queda la cosa Tenemos que quitar ese medio centro ¿Qué tenemos por aquí? Hostia Musiala 95 Bueno Para la media Hay que subir ese 91 Se coge Musiala Nos subimos a 92 Solo quedan 4 opciones amigos A ver Abrimos Me cago en la Me cago aquí Porque tenemos a Dokun 97 de media Que esto me va a subir bastante la valoración Militao no lo podría poner en el 11 titular Y a este Koundé sí Porque puede jugar de MC Hay que pillar a Jules Hay que pillar a Jules Porque así cambiamos el MC que tenemos Que no nos sirve Cogemos a Jules Koundé Lo ponemos en el 11 titular Tenemos la full de química Ahora mismo con 11 jugadores de la liga Y cambiando a Silvia por Van der Sar Subimos a 92 Subimos a 92 A un puntito Y nos quedan 3 opciones Se puede Ahora mismo Lo que nos falta es el jugador de más 96 de media de la liga actual Jodido Lo demás lo tenemos todos Bueno Y la valoración Abrimos 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 Y bueno Pillamos a Puskas Pero por Rafinha no lo puedo meter Porque no juega de extremo derecho Ya solo quedan 2 amigos Solo 2 opciones Y tenemos que sacar un jugador de la liga de más 96 de media Esto está complicado 3, 2, 1 Xavi Bueno Me sirve Me sirve la Xavineta Lo pillamos Y lo metemos por Jules Koundé Lamentablemente este Jules Koundé No sé por qué Pero no puede jugar de lateral derecho Pero mantenemos lógicamente la 92 Y nos queda solo Todo o nada O nos sale un jugador de 96 para arriba de la liga actual O nos vamos a la mierda amigos Por favor Te lo pido Es ahora En 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 5 5 5 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 9 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 Tenemos la leyenda Tenemos 2 leyendas 3 3 3 Bárbaro Boooo Sacada amigos Tablero Completado Un draft la liga Está finiquitado Espero que os haya gustado el vídeo Aquí tenéis otro Por si te sigue apeteciendo ver mi cara Y por aquí tenéis Suscríbete Y con Héctor Bellerín Con 78 de media Nos vemos Chao, 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 chao Chao, chao, chao